Dos, uno, artista Lo está mirando y no le está alcanzando Escúchame, bien, y tú lo ves, Juana Me hace el réping, dijo las pistas que a mí me gana Me dejé el MC que me viene a definir Si tiro shit, oh shit, that's my dick, me manda impala Yo estoy pico y impala, con pico y pala Así lo hago, critico y gana Así lo hago, loco, no quita la gana Me quedas sin ella, son puñetazos que en la cara ¿Quieres uno, quieres tres, una rodilla en la cabeza Lo que quieras tú, me llamo Así lo hago, loco, no te vengo a joder Si el artista está en la pista, no hay nada de comprender Última, solo que entender Tú no entiendes de que entiende con que entiende intelectual de diez Y como mucho, así que no sé por qué Decir esquimétrica, flow, y tú lo toques lo que Tres, dos, uno, mafia Dice franco, pero ya no tanto Yo sé corto en el cabrero con el canto Como tú quieras, esto es lo que sé con gracia Como el luchito, soy un tronito y con margen Como quiera, el rapper ni las contas Yo no soy luchito ni un SS cuanta Pero es de malo, que el timba viene de mí Y no me puede ganar ni una escapista En la pista, soy tu tún y quédate tranquilo Con lo que tengo, ¿ya lo ves? Yo te gano a las de tres A las nueve o a las cuatro Tú eres otro malo y ya lo ves No sabes ni qué hacer No, 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 no veo Como pobres, si es hinchar de a ti Yo te gano a mí, ya lo ves Yo te meto una o te meto tres Si hablamos de magia Yo te contar que alegro porque yo soy Messi La magia siempre es la playa izquierda Así que cállate Así que cállate Así que cállate No me ganas ni tú No me ganas a mí Eres chileno Creo que tú eres de por a mí Y tu país solo depende De un mundo son a mí Así que cállate No sabes nada No sabes de esto No sabes de esto De ponerte honesto Como quieras Eres malo Y eso es lo que miro Siempre te voy a ganar Y es la primera Que te voy a ganar No, no, escúchame atrás Uno Creo que arranco yo Pero no sé ni qué decirte No conozco tu nombre Ni de dónde tú viniste No conozco que me importa Porque tú eres un desastre En cambio lo mismo es pulcro Como una cosa de Sé que te calles loco Yo no estoy nervioso Tú simplemente estás tira en la cama Estás perezoso ¿Qué pones, hombre? No sabes mi nombre No te han dicho nunca Asesino silencioso Silencioso Pero al final sí te pillan Te pones fría Y te me pones de rodillas Como quieras Hermano Tú no eres bueno Yo te voy a ganar Y lo saben toditos ellos Toditos ellos Arrimados Ellos son buenos ¿Qué te crees? Te amas Mi compadre Yo vengo a reventarte Y reventarte la cara Que tienes De un muñeco hinchable Me fui a Marquez ¿Pero qué dices de brota? Yo me siento Marquez Con el cuatro Jugando en el Barcelona Mejor si callas Y quedas en la lona Porque de una patada Te mando para Roma Te mando una patada Para Roma Me dice el pavo Que parece El dragón con gorras Vengo en gorra Encima Tu padre es una zorra Tu padre es una zorra No entiendo nada Por eso tiras todas esas preparadas Lo tuyo yo nunca lo mantengo Yo por lo menos padre sí tengo Perfecto Si me quieres que te de un premio Tú con esto Tú tienes padre Mi compadre Lo ve hermano Claro que tienes padre Se te ve toda la cara En mi mago En mi mago Pero yo me equivoqué en esto Dije algo que realmente No era correcto Dije que no tenías padre Eso es lo correcto Ah no perdón Que no tienes delante En este evento Este evento desde luego Compadre tú tienes al padre Pero delante Tiene el abuelo Escúchame mi loco ¿Lo ves? No soy sabio Me sobra el estilo primo Como a ti los labios Cuidado en 3, 2, 1 Ferum se la lleva